¿Qué tal? Muy buenas noches. Este viernes en el que la coordinadora feminista de Elche pide medidas contra Rubiales. Ha mostrado su rechazo al abuso de poder y agresión sexual de Luis Rubiales. A la jugadora Jenny Hermoso además reclaman que el machismo salga del deporte. Termina el respiro familiar. Arenales del Sol ha acogido la fiesta de clausura del respiro familiar para personas con discapacidad intelectual al que este año han acudido un total de 74 usuarios y usuarias. Rechazo al kitesurf en el Tamarit. Los vecinos y vecinas de la playa del Tamarit piden que la actividad del kitesurf se devuelva a la gola para que la playa del Tamarit pueda volver a hundear la bandera azul y que se garantice el uso y disfrute de los bañistas. En los deportes el asedio del mercado de fichajes. BKC se explota ante el bombardeo de llamadas a sus futbolistas para salir del Elche. El entrenador argentino deja claro que mañana ante el Villarreal B jugarán los que estén comprometidos con el proyecto. La coordinadora feminista de Elche condena la agresión sexual y abuso de poder de Luis Rubiales. Además, la coordinadora reclama que se adopten las medidas necesarias para que el machismo se quede fuera del deporte y de todas las instituciones. La coordinadora feminista de Elche ha mostrado su rechazo a la agresión sexual y abuso de poder del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, hacia la jugadora Jenny Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en la final del Mundial Femenino de Fútbol. Además, la coordinadora asegura que Rubiales actuó como si las jugadoras campeonas del mundo fueran un objeto de su propiedad. En un comunicado han apuntado respecto a las voces que han apoyado o restado importancia a la actitud de Rubiales, que ponen de manifiesto una vez más cómo una parte de la sociedad justifica el machismo y la violencia que se ejerce permanentemente contra las mujeres. La coordinadora ha pedido las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir en el deporte femenino en ninguna. Sin embargo, Luis Rubiales ha anunciado que no presentará su dimisión. Mientras tanto, el Gobierno inicie ya los trámites para suspender al presidente de la Federación. Asimismo, en el escrito, la coordinadora feminista ha aclarado que este viernes 25 de agosto no se convocará la concentración presencial de cada mes en la Plaza de Baix. Aún así, ha querido mostrar todo su rechazo y repulsa a la violencia machista que en este año 2023 ya se ha cobrado la vida de 36 mujeres asesinadas solo por el hecho de serlo. Un total de 74 personas disfrutan del servicio de respiro familiar duradante el verano en Elche. Este viernes se ha celebrado la fiesta de clausura en la playa de los Arenales del Sol. Este viernes se ha celebrado la fiesta de clausura del servicio de respiro familiar que cada verano está dirigido a personas con discapacidad intelectual y que se lleva a cabo cada año durante los meses de julio y agosto en la playa de Arenales del Sol. A lo largo de los meses de verano han participado en este servicio un total de 74 personas con discapacidad intelectual que han sido atendidas por seis monitores. Los participantes se han distribuido en cuatro quincenas según la preferencia de los solicitantes. la playa que la gente se nos gusta muy bien, se nos pasa muy bien aquí en la playa y se es que estamos a ir a mar. La gente se amane y se pasa muy bien. Las actividades comienzan a las nueve de la mañana donde disfrutaban de actividades, manualidades, dinámica o paseos y terminan las 13 horas con la recogida de todo el material. Este servicio contiene además un programa de recogida de los participantes en distintos puntos de la ciudad para lo que se dispone de tres furgonetas adaptadas con un total de nueve plazas. Una fiesta a la que también ha asistido la concejala de Educación y Discapacidad, María Bonmatí, quien ha destacado la importancia de este programa como una alternativa de ocio y disfrute para estas personas en verano, pero también una posibilidad real de conciliación para sus familiares. El objetivo que tiene sobre todo es proporcionar a las personas con discapacidad que puedan disfrutar del tiempo libre, del ocio y del deporte, de venir a la playa. Luego también tiene un objetivo que también es cuidar tanto a las personas con discapacidad como a sus cuidadores. Proporcionarles calidad de vida y sobre todo eso, que pasen un buen rato, que disfruten y por supuesto que se va a hacer el año que viene. Acabo de hablar con ellos y estarían todos encantados de repetir, de que se hagan más semanas, al final hay que cubrir necesidades y desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Discapacidad, vamos a trabajar en poner todos los medios posibles para que el año que viene se revuelva a realizar la actividad, pero que todavía se amplíe en más tiempo. Asimismo, el coordinador del área, Juan Carlos Castellano, afirma que pese a que las instalaciones están en muy buenas condiciones, piden que se pueda ampliar la zona de sombra para poder realizar más actividades, dentro así como una ducha más para aprovechar más el tiempo de baño en la playa. Y venimos de lunes a viernes, de 10 a 1 aquí en la playa y tenemos también un servicio de transporte. Los recogemos por varias paradas de Elche y los extraemos aquí. Y una vez aquí, pues hacemos juegos de agua, bueno, almorzamos primero, juegos de agua, pero la actividad principal es el baño en la playa, porque ellos es lo que están disfrutando mucho, están esperando todo el año. Los vecinos y vecinas del Tamarit se manifiestan este domingo para reclamar que el kitesurf vuelva a la gola y recuperar así la bandera azul. La asociación asegura que la actividad del kitesurf en la playa supone un peligro para los bañistas. La Asociación de Vecinos del Tamarit, Amigos de la Bandera Azul en Santa Pola, ha convocado una manifestación para este domingo 27 de agosto de 10 a 14 horas para reclamar al ayuntamiento que devuelva la actividad del kitesurf a la gola, donde se realizaba hasta el año pasado para que pueda volver a ondear la bandera azul en la playa del Tamarit. La Fundación de Educación Ambiental retiró en el mes de agosto de 2022 este distintivo a la playa por la realización de kitesurf, una actividad que la Fundación valora como uno de los condicionantes para no lograr que esta bandera en las playas menores de 1.000 metros lineales. Aún así, Santa Pola prefiere mantener este deporte en el Tamarit por el impacto económico que supone para el municipio. Los vecinos y vecinas de la zona en un comunicado han aclarado que al elevar la protección por el patibel en la gola quedará prohibido la realización de este tipo de actividades. Ahora, al trasladarse a la playa del Tamarit, la asociación asegura que queda completamente restringido el baño a las personas y se convierte en uso exclusivo para este deporte con el peligro que supone por la caída de cometas. La miembro de la asociación Alba Olmos ha explicado que se manifiestan para que las personas que acudan al Tamarit puedan bañarse sin problemas. Olmos insiste en que si se devuelve el canal de kitesurf a la gola, los deportistas podrán disfrutar con normalidad de esta actividad y la bandera azul volvería a ondear en el Tamarit. Los Arenales del Sol vive su primer verano sin los restos del hotel que fueron retirados definitivamente el pasado diciembre, dejando lugar a las dunas características de la zona. Los veraneantes de los Arenales destacan sobre todo la mejora y la naturalización del paisaje tras la desaparición de las ruinas, aunque hay quien sigue echando en falta algún cambio más en la pedanía. Mucho tiempo aquí en Arenales y yo creo que lo ha mejorado mucho. Es una pena con la playa que tiene y esto adelanta muy poco. Pues sí, yo creo que sí, ha mejorado mucho porque está todo un paraje natural aquí prácticamente. Te voy a decir que sí. Además el otro día estuve tomando un heladito donde estaba el hotel y es que ya la vista ya ha cambiado, el ambiente es diferente, ya se ven las dunas naturales de la zona. Porque eso era un estorbo ahí que estaba de toda la vida. Al final, a lo primero, hace 45 años estaba y después lo ocuparon, empezaron, y eso era un desastre y ahora está mejor así. Porque si invades toda la playa de hoteles, quítase el privilegio de que... De disfrutar. Es que lo vamos a llenar todo de cemento, no hay que tener muchas zonas verdes porque es lo que nos da vida y nos da respiración. Eso estaba ahí horrible, ahora está mucho mejor. No sé si va a dar algo, yo creo que no, pero conforme está, está muy bien. La acequia mayor del Pantano y Riegos, el progreso se implica para paliar el problema del Barranco de San Antón. Al mismo tiempo, se buscan nuevas soluciones de futuro, al margen de la gran actuación de los tanques de tormentas a la altura de la L20 en el entorno del estadio de fútbol. Los representantes de la plataforma de afectados por el Barranco de San Antón y las alcaldesas pedáneas de Perleta y Azzavares, Rosa Espinosa y Claudia Amelín, se han reunido esta mañana con el concejal de agua, Juan de Dios Navarro, para poner sobre la mesa las actuaciones que el Gobierno municipal va a llevar a cabo para paliar los problemas de inundaciones a la altura de la ventadura en la carretera CV 865. Las lluvias torrenciales desbordan el Barranco de San Antón y anegan la carretera entre Elche y Santa Pola, causando graves daños tanto a vecinos como a establecimientos cercanos. En el Pleno Ordinario del próximo lunes se aprobará una modificación presupuestaria de 150.000 euros para realizar obras de acondicionamiento en la zona limítrofe de esta carretera y tratar de solucionar la problemática del Barranco de San Antón. La empresa mixta I-West Delch será la encargada de realizar el proyecto para ver las posibles soluciones para desaguar y limpiar las aguas que bajan. Una actuación que posteriormente se licitará y se realizará en coordinación con la Acequia Mayor del Pantano y riegos el progreso para ver vías de desagüe y que no llegue tanta agua a la zona principal que es la carretera de Santa Pola a la altura de la ventadura. Al margen de esta actuación se avanzará también en la construcción de los tanques de tormentas a la altura de la EL-20 y en el entorno del estadio de fútbol que requieren de una inversión de 12 millones de euros. Les hemos explicado cuáles son las soluciones posibles que estamos viendo por parte del Ayuntamiento. Hemos escuchado también cuáles son sus necesidades, preocupaciones para poder hacer una actuación global y que pueda ayudar y sobre todo que no se nos escape en ninguna cuestión que sea importante. Vamos a implicar tanto a Riegos del Progreso como a la Acequia Mayor del Pantano como una de las soluciones para poder desaguar este agua que tanto daño está haciendo a esta zona de Félix. En Crónica Política Compromís solicita a la Policía Local los criterios técnicos en los que basan su informe del carril bici en Juan Carlos I. La formación recuerda al Ayuntamiento de Elche y a la Policía Local que la guía ciclista del Ministerio apuesta por el modelo de carril bici segregado como era el de Juan Carlos I. Con el desmantelamiento del carril bici en Juan Carlos I, Compromís Perelch ha hecho llegar al alcalde de Elche, Pablo Ruz, y a la Policía Local la guía de recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista elaborado por el Ministerio de Movilidad en este 2023 realizado en colaboración con la Dirección General de Tráfico en el que se defiende el modelo de los carriles bici segregados como la opción más segura. Además, en el documento se promueven este tipo de infraestructuras para conseguir más usuarios y usuarias de este transporte alternativo. Por tanto, Ester 10 ha insistido en que lo que ha hecho el Partido Popular y Vox en Elche es destrozar una infraestructura segura para abocar a los usuarios y usuarias de la bicicleta a un diseño más peligroso. En este sentido, la portavoz de Compromís ha explicado que es mentira que la eliminación del carril bici de Juan Carlos I sea una actuación fundamentada en la seguridad vial porque ha insistido en que ningún informe policial ni técnico se recoge que la alternativa de la ciclocalle que se ha implantado sea más segura. Díez ha aclarado que han solicitado al alcalde de Elche, Pablo Ruz, y a la policía local que ha elaborado el informe sobre el carril bici de Juan Carlos I que expliquen qué criterios técnicos han seguido para tomar esta decisión apoyada en que se trata de una infraestructura insegura en la que han registrado 10 accidentes en año y medio. Díez considera que lo normal si se detectan elementos inseguros en una vía es reforzar la seguridad, en ningún caso proponer su cierre. En esta línea, Ester 10 ha insistido en que las decisiones en torno a la retirada o construcción de carriles bici corresponde a los ingenieros y arquitectos municipales que son quienes tienen competencias y formación para ello y de hecho fueron quienes desarrollaron los actuales infraestructuras ciclistas conforme a criterios técnicos. La empresa ilicitana EMSIS llevará la inteligencia artificial al espacio. El proyecto supone reducir significativamente la información que el satélite tiene que enviar a la Tierra porque sus algoritmos de inteligencia artificial extraen la información más relevante de la enorme cantidad de datos que el satélite puede obtener. EMSIS, la empresa de ingeniería espacial con sede en el Cheque Diseña, Desarrollo y Fabrica Sistemas Espaciales de Altas Prestaciones, ha recibido apoyo de la Agencia Valenciana de Innovación, AVI, para desarrollar una evolución de su plataforma de satélite ODALIS capaz de implementar inteligencia artificial en el espacio. En el proyecto liderado por EMSIS también participan la Universidad Miguel Hernández y la Universidad Politécnica de Valencia. Este proyecto ha sido seleccionado dentro del programa de proyectos estratégicos de cooperación de la AVI que contempla el desarrollo de un satélite específicamente diseñado para implementar aplicaciones de lo que se denomina inteligencia artificial en el borde. El objetivo es desplazar una parte significativa del proceso computacional allá donde los datos son obtenidos en lugar de transmitirlos mediante enlaces de banda ancha a grandes centros de computación para procesarlos después. Esto supone una ventaja doble. Por un lado, se reduce significativamente la información que el satélite tiene que enviar a Tierra porque sus algoritmos de inteligencia artificial extraen la información más relevante de la enorme cantidad de datos que el satélite pueda obtener y, por otro, se simplifica el procesado de los datos en Tierra, lo que reduce el tiempo de espera para obtener información válida. ¡Gracias por ver el video!